Atención chicos y chicas porque tengo una sorpresa para vosotros. Os presento Skins Monkey, vuestra página de confianza para tradear skins. Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro taillink. A partir de ahí la página envía los intercambios instantáneos ya que cuenta con un inventario increíble de skins y también con su por 24-7 por si tenéis cualquier duda. Y por cierto, si sobra dinero en el intercambio te lo añaden a tu balance. No os tenéis que preocupar si la skin tiene un bloqueo ya que cuando se quite la página te envía el intercambio instantáneamente a tu cuenta. Y aquí viene lo bueno porque 1. Si utilizas mi link que está en la descripción podréis reclamar 5$ utilizando el código BLACK. A partir de ahí solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero. Y 2. Tendréis un 5% extra en vuestro depósito que se añade al porcentaje que os da la página. Y por último, la página te invita a participar en sus sorteos diarios, semanales y mensuales haciendo tareas súper sencillas. Así que, ¿a qué esperáis para probar Skins Monkey? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike 2 y en el día de hoy vamos a ver las mejores jugadas de la semana por parte de la comunidad. Así que, ¡vamos al lío! Primer clip que dice uno de los disparos más locos que he hecho nunca. Vamos a ver, scout en mano, intenta el no-scope, salto y colateral, chicos y chicas. O sea, ha sido salto, no-scope, wildband, headshot. ¡Qué puta barbaridad de clip! Ok, continuamos. Ojalá todas las primeras rondas empezaran con un ace. Bueno, tiene las veretas, como sabéis, la pistola más rota, sin lugar a dudas. En esta ronda le mete una tapa primero, segundo, tercero y esta arma te permite spamear y también dar un one-tap monumental. 19 balas, 5 cabezas. Continuamos, un 1 versus 5. Vamos a ver lo que hace Silence. Como veis, ronda muy complicada. Se carga dos. Tenía dos AWPs, no lo entiendo. Hold de ángulo. ¡Colateral! Ok. Está defusando y... Quizcop para acabar con el último. Menuda puta locura. A mí me hacen esa ronda y yo ya me rindo. Un ace un poco casual. Vamos a ver. Matar primero. ¡Ese es Tiwi! ¡Ojo! Después de ganar la IEM de Dallas. Y he oído que ha donado su... Su Price Pool, tío. Habla muy bien de Tiwi. Le oí decir que a él lo que le ha molado ha sido la experiencia. Y madre mía, ¿cómo va? El Smoke Criminal, cabrón. Se está smurfeando la lobby. Encima contra Tapsen y compañía. ¡Jesús! Ok, siguiente clip. Vamos a ver lo que hace en su compañía Fricktoid. Matar primero. A lo mejor es la misma partida incluso, eh. Teníamos en Tastos. Se carga el segundo. Si no me equivoco, era un 1 para 5. Planta la bomba. Juega con el humo. Tercero, cuarto que está empanado. Y quinto, el del coche. Explícadme dónde estaba mirando el del punto. Bueno, muy buen ace. Es 5K Headshot con la Deagle. Vamos a ver qué ocurre. En una de las pegatinas se ha puesto esta Deagle que es tan bonita. Matar primero, coge el arma. Matar al segundo. Se la pela el arma, la dropea. Se caga el de jungla. Se caga el de corta. Este tío va en patinete. Él solo se lo guisa. Y él solo se hace la ronda. Tremendo flicazo acaba de hacer. ¡Guau! O sea, joder, cómo va el amigo. ¿Vale? Siguiente clip. Volvamos a Dastos. Vamos a ver qué ocurre. ¡No! ¡Ronda de Beretta, chicos! Ya sabéis lo que significa, ¿no? Va a correr en medio. Y se va a hacer a todo el equipo enemigo de momento. Lanzan flash en la esquiva. Segundo, tercero, cuarto y quinto. Esta pistola está absurdamente rota. Es una barbaridad. Encima, imaginaros, fue un chaleco. Defusa la bomba con todos los jugadores vivos. ¿Cómo? O sea, que no muere nadie defusa. Ok, planta Falco. Está jugando el SL Challenger, que es para clasificarse a Pro League. Está defusando en el humo que han utilizado para plantar. ¡No! ¡Postedad! ¿Qué? Creo que es la primera vez en mi vida que en competitivo veo a alguien ganando la ronda de fusando cuando todo el mundo está vivo. Recórdame si habéis visto una ronda similar. ¡Guau! Acabo de pegar este tiro. Vamos a verlo. Después de esta puta locura. Vale, intenta no-scop. No le sale. Le tira a Molly. Salta. Trixot. Se cree que está en el Call of Duty. Y la enchufa. Y por supuesto va a matar también al que defusa la bomba. ¡Qué absoluta barbaridad! Y si no me equivoco, último clip. Antes de pasar a la segunda sección. Así se limpia medio de inferno. Vamos a ver. Uno, dos, tres. Lanzan a Flash. Se ciega. ¡Ok! Y se carga a los dos con un colateral. Porque habéis visto el wallbang. Entiendo que ha sido colateral. ¡Guau! Joder, muy buena primera sección. Vamos a la segunda. Como sabéis, ahora toca el turno de los fails. Un momento gracioso. Toca el turno de reírnos. He empezado a jugar Counter Strike y me está gustando mucho. Bueno, si está en esta sección, a ver qué ocurre. Situación de dos para tres. De hecho ya lleva una kill. Matar primero. Bien. Pegar un disparado de dígale a la nada. Matar segundo con un quiz cop sensacional. Bueno, bien, ¿no? Vale. Se nota que en el movimiento es novato. O sea que este tío no nos está engañando. No nos está mintiendo. Esquiva la granada. Está a siete de vida. Se va a matar. Se va a matar. No sabe Dios que se va a matar, ¿no? Matar tercero. Cuidado. 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 Vale. ¿Salta Scythe? No. No, no. Creo que si saltas al Scythe no te matas. O sea. Nos ha pasado a todos. No te preocupes. La mejor granada de EU. Bueno, ya verás. Se va a inmolar. Está a diecisiete de vida. Ahí lo tenemos. Y a toda por culo. Pues ha sobrevivido y se ha cargado al otro. Calladita de boca para mí. Muy buen clip. Muy buen clip. Vale. Siguiente clip. Ok. Está haciendo un poco la del ninja, ¿no? Ok. Creo que lo que acaba de hacer es más difícil que matarle. Tiene mucho, mucho, mucho mérito el clip que acabamos de ver. Ok. Así se juega en Premier en diecisiete mil de ELO. Vale. Ok. Carencias. Ca... Oye, 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 oye. ¿Qué son dos tíos disparando? ¿Qué son dos tíos disparando? Pero que está a cincuenta y nueve de vida. Vamos a verlo repetido. Está a cincuenta... Le han dado una bala y media. Fijaros. ¡No le dan balas! A ver, la cosa como es en el cadereo que tiene es sensacional, ¿eh? Pero... Pero que acabamos de ver. Bueno, y último clip. Antes de acabar el vídeo, probablemente mi top cinco en cuanto a clips. Vale. Oye. Oye. Oye, si se mueve rico. Oye. Ahora surfeas por aquí. No ha habido surfeo. Y te metes en una tapa. Bueno. O sea. No ha estado mal. No ha estado mal. Se puede mejorar. Bueno, chicos. Con esto, como siempre, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Que hayáis disfrutado. Y si ha sido así, rebete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y comentadme cuál ha sido. Pues la jugada favorita. ¡Chao, chao!